Se complicó aún más la situación judicial de Julio De Vido, el ex ministro de planificación de Cristina Kirchner, de Néstor Kirchner, actual diputado del Frente para la Victoria, por un nuevo llamado a indagatoria, esta vez del juez Luis Rodríguez, en una causa por sobreprecios en la mina de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Estos son otros temas del día en Síntesis de Noticias. Inflación de agosto, 1,5%. El índice de precios del Congreso registró un acumulado del 15,7% en lo que va del año. Condena a represores, penas de entre 6 y 25 años para acusados por delitos de lesa humanidad en automotores Orleti. Ley de tierras aborígenes, el oficialismo busca prorrogar la norma que suspende el desalojo de las comunidades indígenas. Prisión para narcos, la justicia de Formosa condenó con penas de hasta 10 años de prisión a miembros de una banda. Por la independencia catalana, miles de manifestantes salieron a las calles de Barcelona para manifestar su apoyo a la secesión.